Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo más reaccionando a cositas de terror. En esta ocasión nos vamos al canal CryptTV, un canal que me habéis recomendado muchísimos de vosotros. Tendréis por supuesto el enlace abajo en la descripción, ya que ellos son los autores de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un par de historias cortas de terror subidas en este canal, siendo la primera la titulada como El Abedul. Buena pinta, así que vamos a ver qué tal. Aprovecho para deciros que si os mola este tipo de contenido, solamente tenéis que apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscríbanse al canal si no lo estáis para morterror y vamos allá. Let's go. Por cierto gente, antes de continuar, deciros que en esta ocasión no me hace falta traducir porque por suerte está bien traducido. A mí no me mola utilizar los subtítulos aleatorios que pone YouTube, cuando un vídeo no está traducido, pero cuando los subtítulos los meten traducidos está el texto bien puesto. Con lo cual lo vamos a ver así, no va a hacer falta traducir, con lo cual mejor que mejor. Sin más gente empezamos, esta historia dura 4 minutos 42 segundos, así que vamos a ver qué nos encontramos. Subimos el volumen y let's go. Algunos creen que al bosque no le importa, nada más que a sí mismo. Eso no es cierto. Si escuchas con atención, puedes oír su voz. Su corazón torturado. Esto parece lo de Blear Witch. Esto de las ramitas. Espera, wow, 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 wow. Niño cerdo. No, 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 no. Cuando yo me vaya, ella cuidará de ti. Y le ha dado un libro. Como con corteza o algo, ¿no? Te protegerá. Tal como siempre lo he hecho yo. Tal como ella lo ha hecho por mí. Esto es después de que le haya pegado la paliza al otro, porque tiene el ojo morado. Eso es lo que tenía en la mano. En el bosque. Ahí está. Este le viene siguiendo. Parece que está invocando algo. ¡Oy, oi! ¡Gracias! ¡Como olé, pígie! ¡Como olé! Hola, Dios, lo de atrás Abuela, pone Hola ¿Habéis visto lo de atrás? Dios Dios, los pelos de punta, gente What the fuck, que mal rollo Es su abuela, que es un árbol, tú Lo ha reventado Dios, que mal rollo, chaval Hola Hostia, tú Increíble, gente Guapísimo y súper bien hecha Dios, brutal Brutal, brutal De acuerdo, gente, vamos a por la siguiente En esta ocasión se llama Cheshire ¿Vale? Cheshire Como el gato de Alicia Vamos a ver qué tal ¿Vale? Empezamos una reacción La primera me ha dejado con muy buen sabor de boca O sea, ha sido increíble No me imaginaba que estuviese tan bien elaborado Y la verdad es que ha estado brutal Me ha molado mucho Vamos a ver esta ¿Vale? De nuevo Una nueva Eh... Historia corta de terror Así que Empezamos Let's go Doctor Brute He's a miracle worker Just wait Rothman, comma, Adam Música sinistra Me parece un psicólogo quizá ¿Qué dice el pago, tío? Tato loco I've never done this before Versos are just the beginning of something beautiful Birth Death Close your eyes Listen to my voice And answer You're here because of pain Your childhood My mother She touched you She hurt me If hurt is what you felt Then that pain is the door you must open Can you see the door? Focus El pago es ya Ah, que…. No sé Ah, que si— Es que— No sé 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 La puerta está ahí. ¡Va a través de esa puerta! ¿Cuándo es el padre de vuelta? Vaya cara, tiene la madre. ¿Sabes qué? Si lo ves, ¿por qué no te dices la puerta? Lo del divorcio. ¡Va a tu habitación! ¡Dije, vay a tu habitación! ¡Mamá! Tremendo trauma tiene con su madre todo. La puerta que ves, no puede ser tuya. ¡Por que ella tu camino te bloqueará! ¡Va a tu habitación! ¡Va a tu habitación! ¡Va a tu habitación! ¡A tu habitación! ¡Poombo! ¡Es tuya no soy mi hija! Son todas recuerdos. ¡Es una cosa horrible que se cae dentro de mí! ¡Te acabaste mi vida! ¡vibe por la forma en que estoy ahora! ¡Te hiciste esto a mí! ¡Y ahora vuelves a volver nuevo! ¡Veis aquí! ¡Veis cerca! ¿Qué tal? Se ha visto como un payaso ahí. What? Dios, ¿cómo la está poniendo la madre, Julio? Entiendo que estos son recuerdos de ella, ¿no? Oh, Dios, Dios. Con lo del psicólogo, tú. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. toda la documentación que acreditaba que el tío estaba loco, ya ha cogido en el final y lo ha triturado en una trituradora de estas de papel, ¿sabes? Muy guapa la historieta esta también, loquetes, al final metiéndose en la cabeza de la chica ha hecho que mate a su madre y que a ella la meta en presa básicamente, no tiene mais brutal, brutal, la historia era real, la madre la maltrataba y tal pero el psicólogo engañándola y tal, la ha hecho creer que estaba en un sueño y demás y se la ha cargado de hecho, él era y se ha quedado era mi duda, se ha quedado confirmado que él era el el payaso ese que se ha visto ahí ¿vale? que es básicamente la parte en la que la apuñala es como si él como dando a entender que él, diciéndoselo ¿vale? mientras ella estaba en sueños la ha obligado a matarla, ¿no? a la madre así que bueno, muy bien loquetes, muy buenas historias, la verdad es que me ha molado mucho, ya sabéis gente que si os mola este tipo de contenido solo tenéis que apoyarlo con vuestro licazo vuestro comentario suscribiros al canal si no lo estáis y traeremos más historias de este canal que tiene bastantes historias de terror incluso más largas y también por supuesto más reacciones de terror en general ¿vale? simplemente si yo veo que os mola este contenido por aquí por el canal pues evidentemente se traerá más así que sin más gente un saludo a todos soy Genin en 1 y 3 nos vemos en la siguiente ya lo sabéis hasta la siguiente bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!